a todos hola Anto, buen día buen día a todos hay pocos hoy, ¿qué pasó? casi la mitad creo que había en la otra clase bueno, estuve viendo los coloquios hay algunos que hicieron bastante bien el ejercicio bueno, muchos se perdieron a la hora de rearmar el número ahora vamos a ver igual una posible solución vi códigos muy parecidos también muy parecidos espero que no sea lo que estoy pensando también vi código en inglés una cosa rara recomendación, traten de ser un poco más honestos a la hora de resolver estas actividades porque a mí no me afecta nada en que ustedes, si a ustedes tampoco se aprueban o desaprueban más que nada es una actividad obligatoria para ver cómo van creo que si van a resolver el ejercicio y ven que no pueden bueno, ahí está faltando práctica pero no tomen estas medidas desesperadas de copiar el código o hacer estas cosas porque no está bueno y me di cuenta que hay muchos códigos copiados y pegados de algún lado si la solución está o sea, si lo googlean lo van a encontrar pero traten de hacer ustedes mismos estas actividades ahora vemos una solución ¿se estaba viendo la pantalla? sí, sí, se ve sí, se ve bien, vamos a analizar el ejercicio el ejercicio nos pide crear un programa que solicite el ingreso de números enteros positivos hasta que el usuario ingrese el cero entonces ahí ya estamos viendo que no conocemos la cantidad de números que va a ingresar el usuario nos está dando una condición entonces ahí ya sabemos que tenemos que usar un ciclo while y la condición de corte va a ser que el usuario ingrese el número cero después nos pide que por cada número determinemos si es capicúa es decir, si se lee de igual manera de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante y para finalizar mostrar el número e informar si es capicúa y en todo eso sería el proceso repetitivo que va a ir dentro del while ahora, como ayuda nos explicaban cómo descomponer y armar un número que era necesario para la resolución entonces para descomponer un número usamos dos operaciones el resto y división entera por 10 por ejemplo tenemos 350 si yo hago el resto de 350 con 10 es cero entonces ahí estoy estoy obteniendo el último dígito digamos ahora yo tengo que actualizar esta variable porque yo ya saqué el primer dígito entonces 350 ya no es 350 porque saqué un dígito para actualizar esa variable hago la división de 350 con 10 entonces ahora el número me quedan 35 que son los dígitos sobrantes y ahora vuelvo a hacer lo mismo hago el resto de 35 con 10 y saco el último dígito ahora tengo que actualizar esa variable hago 35 dividido 10 y obtengo el último dígito el último dígito que me queda esto era para descomponer un número ahora como armar el número nuevo para armar un número aplicamos lo que se llama la suma reiterada como ejemplo vamos a volver a armar el número que desarmamos arriba tenemos 35 y 0 desarmado voy a agarrar voy a definir una variable número la inicializo en 0 y lo voy a armar digo número va a ser igual a lo que ya tenía más 3 elevado al cuadrado bueno hago la sustitución hago los cálculos y obtengo el 300 después vuelvo a hacer el cálculo y ahora con el número 5 hago 5 por 10 elevado a la 1 obtengo el 50 lo sumo a lo que ya tenía la variable num ahora tengo 350 y bueno el 0 no va a sumar nada pero hay que hacerlo igual porque es un dígito que pertenece al número con estos datos ustedes ya podrían saber qué es lo que había que hacer primero desarmar un número ahí estaban dando la información tendría que calcular el resto y la división y por otro lado armar un número lo que ustedes tendrían que tratar de obtener eran estos números el exponente que es lo que hace el código que les proporcionara como ayuda les daban un código o si no podían trabajar el número como una cadena vamos a ver el código que se les brindó a ustedes les dieron este código de acá hasta la línea 8 y bueno el print todo esto tenían que hacer ustedes entonces vamos a ver acá primero le pido al usuario que ingrese un número y lo guardamos en la variable número de ahí entramos a un white mientras el número sea distinto de 0 porque la condición de corte era que el número sea igual a 0 entonces si el usuario ingresa al 0 directamente nunca va a entrar acá o si no es el final ingresa al 0 el ciclo se corta hasta ahí todo bien ahora defino una variable m en 0 una variable c en 10 la variable m es la que va a ir contando los exponentes con la variable m van a poder averiguar esto el 2 el 1 el 0 eso es lo que hace la variable ponemos acá guarda exponente y en c bueno lo inicializa en 10 y ya vemos por qué ahora entra un white y pregunta si el número que ingresó al usuario es mayor o igual a c es decir si es mayor o igual a 10 por ejemplo que el usuario bueno ingresó al 350 vamos a sacar un comentario 350 pregunto si 350 es mayor o igual que 10 esto es verdadero entonces incrementa m m valía 0 ahora m vale 1 viene acá multiplica c y ahora c vale 100 c igual a 0 entonces doy la vuelta al ciclo y ahora pregunto si el número es mayor o igual a 100 es verdadero entonces incremento m ahora m vale 2 actualizo c ahora vale 1000 doy la vuelta pregunto si el número es mayor o igual a 1000 esto ahora es falso entonces se corta el ciclo se corta el ciclo y yo tengo guardado en la variable m el número 2 y bueno en c tengo 1000 pero c no lo voy a volver a usar lo que me importa acá es la variable m este 2 es este valor que estoy usando acá ¿se entiende eso? si 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 se entiende porque vi que muchos hicieron solo para para números de 3 dígitos y se confundían y ustedes con esto pueden trabajar con números de más dígitos lo que va haciendo esto es no contando los dígitos pero si contando a qué número tienen que elevar para volver a armar el número eso es lo que hace m hasta ahí era lo que si perdón profe lo podría volver a explicar porque se me complicó se me perdí ahí ¿esto es que voy? si 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 ese primero bien primero inicializamos una variable en 0 que es la que va a guardar este exponente de acá arriba dice que va acá 10 elevado a la 2 10 elevado a la 1 10 elevado a la 0 bueno m va a guardar ese exponente y declara una variable la inicializo en 10 entro acá y pregunto si el número es mayor o igual a 10 si es así incremento la variable m en 1 o sea primero valía 0 ahora vale 1 y actualizo c que primero valía 10 y ahora va a valer 100 dale vuelta acá y pregunto 350 es mayor o igual a 100 esto es verdadero entonces vuelvo a ingresar acá vuelvo a actualizar m y ahora m va a valer 2 actualizo nuevo la variable pongo en 0 doy la vuelta esto ya es falso entonces se corta el ciclo y yo en m tengo guardado el número 2 y bueno sé que 2.000 este 2 es el exponente por el que yo después voy a elevar el número para rearmarlo eso es lo que hace este era el código que les daban a ustedes y ustedes tenían que hacer esto del medio en la línea 10 lo que hace es guardar una copia del número que ingresó el usuario vamos acá guarda copia guarda una copia porque después vamos a desarmar a descomponer la variable número y rearmarla en esta variable el número inverso bueno y hacemos eso para no perder el dato que ingresó el usuario porque después con eso voy a hacer una comparación si simplemente haces a copiar por eso entonces hago una copia y después inicializo una variable número inverso en 0 una vez que tengo esas dos variables declaradas entro en Y y pregunto si el número es mayor a 0 en esta primera vuelta si va a ser positivo porque si entro por acá porque el número era 0 pero como después se va a ir desarmando en algún momento este ciclo se va a cortar si entonces yo el número tengo guardado vamos acá el número es igual a 350 ahora y bueno esto está en 0 entro acá y pregunto 350 es mayor a 0 es verdadero entonces entro en el ciclo y acá lo que hago es sacar el dígito el primer dígito como decíamos acá arriba para sacar el dígito hago el resto de 350 por 10 entonces hago acá el resto del número con 10 el número era 350 y el resultado este lo almaceno en dígito entonces dígito ahora va a ser igual a 0 y acá el número inverso lo voy a armar Anto yo sé que el ejemplo daba 350 pero viste que ese 0 por ahí puede ser confuso para alguien por lo que también la división entera da 0 o sea cuando cuando el resto es 0 entonces ¿por qué no pones por ahí 355? cosa que se entienda que ese 0 no es el 0 que estamos acostumbrados a ver cuando sacamos módulo por ejemplo porque para verlo al número bien claro con números sí gracias entendí bueno entonces estamos ahora con el número 352 vamos a sacar el dígito hago el número 352 el resto de dividir el número con 10 el resto va a ser 2 y eso lo guardo en la variable dígito ahora yo lo que tengo que hacer es armar el número vieron que acá armaban el número pero armaban el mismo número yo acá lo voy a armar lo voy a armar de manera inversa es decir yo tengo el 352 en número inverso lo que quiero hacer es armar el 253 y después acá voy a hacer una comparación si estos números son iguales es porque es capicúa y si no no ¿se entiende eso? ¿para qué es el número inverso? bien tengo el número 2 entonces ahora voy a armar el número número inverso la variable número inverso va a ser igual a lo que ya tenía que en un principio era 0 más el dígito entonces vamos acá el número inverso va a ser igual a lo que ya tenía que era 0 más el dígito que era 2 el dígito que sacamos acá arriba por por 10 a la m que m ¿cuánto valía? 2 esto me va a dar 100 entonces 2 por 100 200 el número inverso voy a tener guardado el número 200 y ahí ven que ya va tomando forma este número para eso usamos m para saber a qué número elevar después ¿se entiende eso? sí, sí las unidades de las centenas digamos sí armar centenas para ubicar esas cifras sí ahora lo que hago es modificar la variable número actualizar la variable número yo ya saqué un dígito vieron acá arriba sacaba un dígito y después tenía que actualizar el 350 a los dígitos que me quedaban entonces hago esa división hago 352 dividido 10 y esto me va a quedar en 35 en 35 y actualizo m que valía 2 ahora m es igual a 1 porque la decremente en 1 bien doy la vuelta número ahora vale 35 sigue siendo mayor a 0 entonces vuelvo a entrar en el ciclo ahora saco el último dígito de número número vale 35 saco el dígito entonces en la variable dígito ahora voy a tener el número 5 voy a armar de nuevo esto y digo vamos a obrar esto número inverso va a ser igual a lo que ya tenía que teníamos 200 hace rato más el dígito que saco recién que es 5 por 10 elevado a la m que m ahora vale 1 entonces esto me va a quedar en 200 más 50 se me va a quedar en 250 sí así voy rearmando ahora tengo que volver a actualizar la variable número hago esta división y número me va a quedar en 3 actualizo m ahora m vale 0 bien doy la vuelta acá número sigue siendo mayor a 0 entonces entro al ciclo saco el dígito ahora dígito va a tener el número 3 voy a armar el número con el dígito que tenía entonces número inverso tenía 250 más el dígito que saqué recién que es 3 por por 10 a la 0 que es 1 es 3 por 1 entonces ahí yo voy a tener 253 y listo volví a armar mi número de manera inversa voy a volver a actualizar esto ya me va a quedar en 0 y bueno esto me va a quedar menos 1 pero ya no lo voy a necesitar doy la vuelta acá número ya no es mayor que 0 entonces se corta el ciclo vengo a la línea 17 y pregunto si número que es el que ingresó al usuario que era 352 es igual al número inverso que armé recién vamos a ver que no es el mismo entonces no entra por este camino viene por el camino del else y dice que el número no es capicúa en caso de que hubiera sido capicúa el número inverso habría quedado de la misma manera entonces esta comparación iba a ser verdadera y entraba por este camino y por último te pide ingresar un nuevo número si el número que ingresa es 0 listo el ciclo se corta y si no vuelve a hacer todas estas instrucciones ¿te ha entendido eso? si bien si paso este código por el chat si lo quieren tener y rehacer o cualquier cosa hay otra manera de hacer también de calcular el número de capicúa vamos a ver esta otra forma que lo voy a escribir con la si me deja bien le pide al usuario que ingrese un número y entra al ciclo while el while se va a cortar si el número que ingresa es 0 hasta ahí es todo lo mismo después el número que ingresó el usuario lo convierte en una cadena de texto y por ejemplo que el usuario ingrese este número uno voy a escribir acá tres uno tres uno ahí tengo menos pulso ya bueno eso esto va a ser ahora una cadena de texto lo convierte en una cadena de texto y pregunta no primero declaramos una variable len num donde guarda la posición del medio digamos len va a devolver el tamaño de esta cadena de texto va a devolver cinco cinco dividido dos es dos entonces porque está en una división entera entonces len num va a tener guardado el número dos yo acá voy a tener el número dos y en longitud len devolví a cinco le resta uno en longitud voy a tener el cuatro ¿para qué hace eso? porque va a visitar las posiciones yo en realidad tengo cero uno dos tres cuatro posiciones por eso le resta uno ¿está ahí se entiende? esos números que está guardando sí bien después declaro una variable bandera en verdadera y entra un ciclo for el ciclo for va a generar una secuencia de números de cero hasta len num en este caso hasta dos entonces voy a dejar de escribir acá este rango va a tener cero uno y dos nada más no cero y uno len num vale dos claro el rango va hasta dos menos uno entonces solo va a tener cero y uno este rango entonces pos primero va a valer cero entro al ciclo y digo n de pos lo que está en la posición cero que en este ejemplo voy a volver a ver el lápiz lo que tengo en la posición cero es esto el número uno entonces pregunto si lo que está en el número uno es distinto de lo que está en esta posición ¿cuál es esta posición? longitud vale cuatro menos pos que es cero en esta primera vuelta entonces cuatro menos cero es cuatro si acá está en el otro extremo está bien claro está por este uno está en la posición cuatro son distintos no esto es falso entonces no entra por este if y da la vuelta ahora pos vale uno entro acá y pregunto por lo que está en la posición uno ahora que es el tres y lo que está en la posición extremo que es este tres esto es falso entonces tampoco entra da la vuelta y se terminó se cortó digamos esto no tiene con qué compararlo porque es un único número se cortó el ciclo si bandera sigue siendo verdadera entonces el número es capicúa si no no es capicúa en caso de que alguno de estos números hubiera sido diferente por ejemplo que acá yo tuviera el ocho esto hubiera sido verdadero entonces entraba el ciclo van se ponía en falso y se cortaba también el ciclo entonces venía por acá no iba a entrar por este camino porque van es falsa y entraba por el camino y va como comparando extremo con extremo eso es lo que hace este código Anto con este código si el número tuviera seis cifras al partido o al medio queda digamos no tiene un número que quita para comparar ¿cómo compara? a ver o cuatro o sea si no es un número impar de cifras suponte que tenga no sé el trece treinta y uno lo divide en dos entonces va a comparar acá voy a tener el dos y acá voy a tener len igual a tres ¿verdad? sí entonces viene acá va a generar también cero uno viene y pregunta por el primer elemento que es este cero tengo tres menos cero y va a preguntar cero uno dos tres claro este número no lo tengo va a preguntar por este número va a comprar este y después va a comprar este y este claro sí y hay otra más que ahora les muestro que lo podían hacer con slicing pero bueno recién lo vimos en la clase pasada pero era posible hacerlo con slicing este código también se los paso bien y otra manera es hacerlo con slicing ¿vieron cómo se va reduciendo la cantidad de líneas? a veces me hace más corto bien bueno le pido al usuario que ingrese un número la condición de corte del while que el número es el punto de cero y también hago la conversión a cadena de texto y pregunto si es a cadena de texto se lee lo mismo de atrás para adelante con slicing vamos a ver yo tengo 1, 3, 1 3, 1 yo con slicing le estoy diciendo que me genere una porción de código como no le estoy pasando valor de inicio y valor de fin asume que toma todos los números pero que haga un salto desde menos 1 entonces va a empezar a leer de atrás para adelante si esta porción de código es la misma que esta entonces el número escapicúa si no no escapicúa con slicing era todo más fácil a ver le paso estupendo ahí me confunde por qué lo convertís a string al número no me doy cuenta por qué lo convertís a string pasa que vos podés usar el slicing con un string o con una lista y vos acá tenés un ah perfecto si 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 una entera solo por eso la conversión bueno espero que se haya entendido te sacaste 10 en el práctico ¿qué? sacaste 10 en el en el coloquio ¿cómo le fue en el coloquio teórico? yo tengo acceso a sus a sus pruebas pero todavía no las vi ¿le fue bien casi todos o no? sí muy bien todavía no las vi solo vi el a María me lo hizo si me comentó bueno bastante bien si yo no los vi si me llegaron las notificaciones de que varios hicieron el coloquio pero no entendieron 80 bueno ¿pudieron hacer algo desde el TP? ahora vemos un repaso de lo que vimos en la clase pasada 100 100 después de vamos a resolver algunos ejercicios yo tengo algunos hechos pero no los pude terminar porque me falta como el último para definirlos bien sí ahora hacemos un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada y vemos el TP si viste muchos se perdieron con esto de rearmar el número y con lo del exponente también por eso creo que muchos optaron por hacer solo con un número de tres dígitos claro yo lo armé lo entregué y después antes de que arrancara la clase me puse a probar y ahí me di cuenta de que claro funcionaba bien con tres dígitos pero cuando ponías dos no digamos daba error dependiendo del número que se ingresaba sí yo vi también que algunos ponían acá como una condición de si el número estaba entre creo que entre nueve y mil una cosa así como para ver que tenía tres dígitos y ahí hacían el cálculo no estaba mal pero bueno esto funciona para cualquier cantidad de dígitos claro yo lo hice así y cuando después cuando probé con número de dos dígitos modificando esa condición en el wild dependía del número que se ingresaba te daba error digamos por ahí se ingresaba 11 te decía que no pero se ingresaba 50 te decía que si era Capicúa digamos cosa que no estaba mal pero bueno ya no me daba cuenta como arreglarlo claro claro bueno si acá tengo todos los colombianos vi algunos no llegué a ver todos la verdad bueno vamos a hacer un repaso de lo que vemos bueno estuvimos viendo listas la lista la podemos definir con corchetes simplemente así estoy definiendo una lista vacía también puedo definir una lista con su constructor que es list también puedo yo inicializar una lista con los valores que yo quiera recuerden que una lista acepta diferentes tipos de datos entonces puedo mezclar una cadena de texto un tipo de dato booleano un numérico o lo que sea algunas funciones que voy a hacer con lista es agregar un número lista.appen por ejemplo el número 4 se va a agregar al final de la lista vamos a hacer un print normalmente cuando no es el primero demora después ya se pone como más ágil después puedo ingresar ingresar un elemento en una posición en particular por ejemplo en la posición 1 quiero ingresar el número 3 ok hace un corrimiento y lo agrega en la posición que yo le digo también lista.index me devuelve la posición de un elemento por ejemplo quiero saber dónde está el número 2 esperen un minuto vamos a hacer un print para que me muestre el valor en el que está el número 2 está en la posición 2 0 1 2 está bien hay una forma de terminar las cosas Matías con esto respondí tu pregunta con index o no otra cosa que se puede hacer es eliminar un elemento con lista.remove no quiero eliminar el número 1 otra manera de eliminar un elemento es con lista.pop y yo le mando acá una posición por ejemplo que le mando la posición 0 pero lo que hace lista.pop aparte de eliminar lo que está en la posición 0 me devuelve el valor entonces esto me va a devolver un valor lo que está en la posición 0 en este ejemplo por ejemplo es el 1 lo va a eliminar y me va a devolver el número 1 por eso lo estoy guardando la variable valor otra manera de eliminar es con la función del y entre paréntesis hago lista y le paso una lista y entre corchetes una posición por ejemplo con del estoy eliminando el elemento que está en la posición 2 la función insert si agrega elementos por ejemplo yo acá estoy ingresando agregando el 3 en la posición 1 primero le mandas la posición y después el elemento que querés agregar si estas 3 entonces son para eliminar después hay una función también que es para eliminar todos los elementos de la lista lista.pop .clear te elimina todos los elementos de la lista la limpia por así decirlo después teníamos el sort teníamos lista.sort que era para ordenar los elementos de menor a mayor después teníamos lista.reverse para dar la vuelta a toda la lista lista.copy para copiar una lista bueno hay un montón de funciones de lista pero son algunas de las que vimos también tienen lista.count la cantidad la cantidad de veces que aparece el 1 en la lista da como la frecuencia de un número una cosa así después vimos vamos a hacerlo en otro las tuplas tuplas puede definir una tupla vacía simplemente con paréntesis o con el constructor tuple o inicializar la ayuda con valores separado por coma también las tuplas aceptan cualquier tipo de dato para acceder a los valores de las tuplas también lo hago mediante índices como con las listas del lo que hace es eliminar el elemento que le pase por parámetro acá le estoy mandando el elemento que está en la posición 2 en lista punto count que vos pones el 1 está buscando si el 1 se reitera o lo que está en la posición 1 si está repetido si lo está buscando y lo cuenta en este caso o sea estás buscando el elemento concreto claro y acá le mandas por parámetro el elemento gracias vamos a poner acá por ejemplo índice como para que quede la sintaxis primero va el índice después el elemento bueno acá en count va un elemento en pop va un índice y te devuelve te retorna un elemento bueno acá en del también va un elemento no es un índice en del no es un índice estoy mandando el elemento que está en la posición 2 eso es lo que yo o no no me acuerdo si está con elementos o con x una cosa así bueno que más podemos hacer con tuplas lo mismo con las tuplas y con y con las listas conjuntos diccionario puedo usar la función len que es para saber el tamaño que tiene una lista una tupla lo que sea puedo acceder a las tuplas entonces a través de los índices y bueno los índices empiezan en 0 o sea acuérdense en la posición 0 1 2 0 1 2 3 que más que más vimos bueno pasamos a diccionario no a conjunto vamos acá conjunto puedo definir un conjunto vacío con llaves o con el constructor set o simplemente inicializarlo con valores estoy usando los mismos valores para todo pero bueno entiende lo que sigue el conjunto no acepta números repetidos también pueden agregar un elemento a conjunto con la función add conjunto punto add y le mandan un elemento o eliminarlo conjunto punto discard y también eliminan un elemento que más teníamos con conjuntos lo mismo los conjuntos también permiten esta función punto crear se limpian se eliminan todos los elementos y bueno con conjunto también teníamos las operaciones de pertenencia y no pertenencia se acuerdan del in y el not in que también los usábamos para otras cosas pero más se usa con conjunto estas son algunas de las funciones que vimos como les digo hay un montón pero acaso lo vamos a ver algunas después vimos diccionarios vamos acá diccionario puedo inicializar un diccionario vacío espera un segundo hay que eso acá y mando el constructor dict o mandándole valores los diccionarios necesitaban dos valores una clave o llave y un valor y por ejemplo la clave uno tiene el valor uno la clave dos tiene el valor dos estas claves y valores podrían ser también cualquier tipo de datos no solo cadena de texto lo que sí la diferencia con los diccionarios es que para acceder a cada uno de estos datos no puedo acceder con las posiciones como las tuplas o listas sino que accedo a través de su clave o llave para ver los valores de la lista usamos la función values hacíamos dict por ejemplo en el for para recorrer los valores hacíamos dict.values dict.case para recorrer solo las llaves con values vamos a recorrer uno y dos con case vamos a recorrer este uno y este dos y con dict.items recorríamos todo el elemento la clave y su valor hasta ahí todo bien si si vemos algunas funciones que pasaron desapercibidas la clase pasada el método get también habías dicho que podíamos usar en diccionario el método get lo que hacen es d.get por ejemplo uno ahí voy a obtener el valor de la clave uno y también pueden usarlo así o pueden usarlo de esta manera si le pasan dos parámetros por ejemplo acá le pueden poner este no está entonces si no lo encuentra te va a devolver este mensaje como por defecto también es posible hacer esto si no pasa ningún otro valor por defecto si no está te devuelve una cosa así no entonces qué era lo que quería mostrar ahora la función join la función join es una función que pertenece a las cadenas de textos a los strings la sintaxis de la función join es la siguiente necesita un string que es con el que va a hacer la unión después va la palabra reservada join y entre paréntesis va un iterable el iterable este puede ser una lista una cadena de texto una tupla algo que yo pueda recorrer entiende eso lo que hace join es unir todos los elementos del iterable con esta cadena de texto lo que si hay que tener en cuenta que este iterable por ejemplo si uso una lista todos los elementos de la lista tienen que ser una cadena de texto porque join lo que hace es como con cadena de texto se entiende eso tenemos un ejemplo acá con ese se puede resolver la lista el 2 no pude hacerlo por eso voy a tener una lista de números pero recuerden que tiene que ser cadena de texto así que voy a poner las 2 3 con que lo voy a unir en mi caso solo quiero unir por ejemplo con comas tiene que ser una cadena de texto también porque voy a hacer una unión y ahora voy a mostrar el resultado de lo que me devuelve a ese join la sintaxis de join es una cadena de texto que en este caso yo tengo s s s punto join y un iterable es la lista de números y me falta un entonces acá lo que va a hacer join es unir cada uno de los elementos de la lista con coma ahora si yo quiero unirlo por ejemplo con un espacio nada más vamos a ejecutar esto puedo unirlo con un guión puedo unirlo con una barra con lo que yo quiera incluso si no le mando ningún valor o sea solamente las comillas se unen todo juntos ¿se entiende eso? y vamos a hacer lo mismo con una tupla esto es una tupla porque ahora está en paréntesis y el separador no sé va a ser una flecha entonces cada elemento de la tupla lo va a unir con la flecha y ¿qué más podemos hacer? bueno con un conjunto veamos ya tengo un conjunto y lo quiero unir con con una trigo voy a ejecutar esto y unir todos los elementos del conjunto con este disco y con los diccionarios no pasa lo mismo veamos con un diccionario lo que tope lo que va a unir van a ser solo las llaves lo voy a unir con guión en este caso unimos esto y une solo la llave no te deja unir los valores lo que si tengan en cuenta que tienen que ser siempre cadenas de texto yo ahora quiero por ejemplo unir llaves numéricas y no me va a dejar que estoy esperando una cadena de texto y en cuanto no entiendo que decís llave la llave es la clave la clave 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 dic values donde está acá ah no me confundí acá quise usar esta variable me faltó una c no no es nada no es por otra cosa acá me faltó una c a la variable de arriba que más podemos hacer con join si podemos hacer un montón de cosas les voy a mostrar un ejemplo más para cerrar lo del join y veamos un ejemplo más para que terminemos de cerrar lo de join voy a tener una cadena de texto abc cadena 1 y cadena 2 y esta cadena 2 va a tener tres números entonces voy a hacer la unión con cadena 1 las voy a unir a los elementos de cadena 2 dan una idea de que es lo que haría eso si va a mostrar a con 1 b con 2 c con 3 los elementos de S2 lo va a unir con abc entonces primero va a tomar el 1 y lo va unir con toda esta cadena con abc después toma el 2 lo uní con abc vamos a ejecutar esto vieron que acá por ejemplo acá yo tomaba el 1 y lo unía con asterisco después tomo el 2 y lo uno con asterisco bueno acá lo que estoy haciendo es tomando un elemento de esta cadena de S2 porque S2 es mi iterable y lo voy a unir con toda la cadena S1 por eso hace 1 abc 2 abc y 3 y también se puede hacer esto al revés quiero unir con S2 al iterable S1 y toma un elemento de S1 y lo une con 1 2 3 después toma B lo uno uno 3 y por último toma C se entendió eso también tenemos la función split que lo que hace es lo contrario a join lo que hace es separar por ejemplo lo que necesita una cadena de texto y voy a guardar Split lo que hace es generarte una lista entonces lo voy a guardar en lista voy a hacer texto.split y no le voy a mandar nada entonces acá lo que va a hacer es crear una lista y la va a separar por el espacio vamos a mostrar como quedó lista la separó por el espacio ahora si yo le digo a Split que use el espacio también funciona de la misma manera pero también le puedo decir que no quiero que lo separe por espacio sino que lo separe por una coma entonces yo en mi texto voy a agregar comas y va a separar, va a generar los elementos de la lista a través de esa coma entonces este va a ser un elemento porque encontré una coma este es otro elemento y este es otro elemento voy a ejecutar esto lo separo por coma también lo puedo separar, no sé por barra entonces voy a agregar una barra acá una barra acá voy a tener esto es una y prueba de Split por otro lado tengo tres elementos y los estoy separando a través de la barra ¿se entiende esto? la función de Split según el elemento que pones es que hace la separación me toma ese como rango digamos claro encuentro una barra esto es un elemento esto es otro y esto es otro ¿alguien habló? barra y demás coma podría ser para armar bloques cualquier cosa que tengas en esta cadena de texto la puedes usar puede ser un guión bueno en este caso no tengo guión entonces no va a ser ninguna separación si no le pasa nada entiende como que tiene que hacer la separación con los espacios y si no también le puedo indicar que haga la separación con espacios funciona de la misma manera en este caso cada que encuentre un espacio hace una separación y con barra veamos borremos esta coma para que no se pierda hace una separación cada que encuentre una barra entonces tengo esta barra de este lado solo tengo esto entonces esto es un elemento pues tengo es una es otro elemento prueba de Split otro elemento hay un comentario en el chat que dice profe no entiendo no debería separar el resultado en print o con barra a qué se refiere no es lo que estoy explicando ahora esa es la pregunta o no con barras creo que se estaban confundiendo porque había comas entonces salían comas acá y por eso las borré no sé si respondí de tu pregunta Lucas claro lo que vos le mandes acá por parámetro es lo que toma para separar esto hace rato le había mandado comas tenía comas entonces separaba por coma o por espacio o por lo que vos quieras lo que sea que tengas en el texto bien veamos algo del TP entonces creo que no hacemos casi nada no hacemos dos quieren ver alguna expresión particular o hacemos cualquiera yo quería preguntarte del dos si alguien tiene alguna pregunta también espero no hay problema yo lo resolví bien yo lo resolví pero me gustaría mostrarlo lo que no pude hacer es mostrarlo como quiero ahora comparto bueno yo lo resolví ok bien este es el dos bueno en la lista yo tengo o sea si yo corro esto me anda perfecto me va pidiendo por cada materia ves por ejemplo 10 después me pide la nota de física después me pide todas las notas y yo a la vez las voy guardando a cada nota las voy agregando a una lista entonces mi idea era para poner de nuevo un 10 y en lengua un 9 bien entonces ahí ya tengo digamos terminado tengo inicialmente esta lista que es matemática física química historia voy pidiendo la nota para cada una de las materias entonces ahí vemos por ejemplo en matemáticas se sacó 10 y voy agregando a la lista que en principio la tenía vacía hasta que finalmente tengo en una lista todas las notas entonces yo quería printear y que podamos ver por ejemplo matemática y al lado el número 10 que podamos ver física al lado el número 8 y no pude asociar probé de mil formas no pude asociar el print con las dos listas ahí estoy trancada o no se puede hacer si es posible hacerlo vos tenés dos listas si y las dos listas son escuchas si no tienen el mismo tamaño o sea vos tenés cuatro materias y tenés cuatro notas si entonces vas a hacer un for que va a iterar cuatro veces si probé poniendo lista poniendo materia probé de mil formas y no sé o lo hacía mal o no sé lo probé con diccionario con clave no pude así que si querés me dictás por lo menos para que vaya viendo o lo hace alguien no sé a ver ¿me dejas compartir pantalla? sí claro pásame tu código si quieres a ver espero que corro esto te lo comparto desde acá arriba o lo copio copialo si querés así yo lo lo copio en mi archivo le vas a tener que agregar la L a ver oh ¿qué pasó? ponía el control Z espera ahora creo que justo está el zoom aquí voy a dejar de compartir voy al chat voy a poner para todos directo ¿qué pasó? no sé si lo ven sí y yo ¿todo? ah ¿de lo tenés? sí ah la última parte bien me parece que lo copié dos veces bueno tienen que encuentro mi pantalla ahora sí vamos acá vamos acá el número dos tenemos lista lista esta lista está vacía en esta lista tenés las materias recorrer recorres la lista donde tenés las materias acá te va a mostrar matemáticas me va pidiendo cada materia para que vaya poniendo la nota y en esa nota a esa nota yo la agrego a lista dos por eso la defino vacía primero para tener una lista donde ir cargando los valores de las notas ahora vamos a hacer un for para recorrer yo te digo que las dos listas tienen el mismo tamaño porque vos tenés en esta lista tenés una nota a esa matemática a física a otra química a otra historia y a otra lengua entonces no vas a recorrer lista como creo que es lo que estaba haciendo sino lo que vas a hacer es generar una secuencia de números con range que va a empezar en cero y va a terminar en el tamaño de cualquiera de las listas porque las dos tienen el mismo tamaño entonces vas a generar ¿qué número vas a generar? 1, 2, 3, 4, 5 LEN te va a devolver 5 y va a generar un rango de 0 1, 2, 3 y 4 LEN te devuelve el tamaño de la lista lista 2 lista 2 y lista 1 tienen 5 elementos entonces LEN te va a devolver en REN está generando una secuencia de números de 0 hasta el tamaño de la lista menos 1 entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y 4 son las posiciones dentro de la lista porque matemáticas tienen la posición 0, 1, 2, 3, 4 hasta ahí todo bien bueno ingresamos al for y ahí lo que vas a hacer es mostrar algo así vamos a hacer su nota es no su nota en ahí iría la materia su nota en la matemática es y ahí vendría la nota algo así yo eso eso lo hice relacionado yo ponía por ejemplo lista lista 2 pero me mostraba únicamente el último elemento yo lo que no ponía era digamos que recorra completa la lista o sea lo iba haciendo pero finalmente veía solo el último a ver veamos y va a ir tomando cada uno de estos elementos de estos números y estos números son posiciones dentro de la lista entonces yo voy a decirle que me muestre lo que esté en lista en la posición y en las materias y en lista 2 tiene las notas y acá también en lista 2 en la posición y entonces va a venir el y vale 0 y me va a mostrar lista 2 si no porque te quedó como lista 1 es lista 2 sí va a venir acá y va a mostrar lo que esté en la lista en la posición 0 que es matemática y en la lista 2 en la posición 0 que va a ser la nota asociada a matemática sí sí y ahí sí funcionaría a ver sí yo lo probé de distintos modos pero siempre veía lo último nunca veía toda la lista asociada así en paralelo digamos matemática tanto a ver vamos 10 física 8 química 5 era malísima para química podría ser lengua 8 tiene acá su nota en matemáticas es 10 en física 8 en química 5 claro eso es lo que quería claro perfecto bien vos acá no vas a recorrer una lista sino vas a generar un rango para ingresar las posiciones voy a ver sí bien el resto ¿entendió esto? ¿entendió este ejercicio? ok ¿quieren hacer un break o quieren continuar con el tupé? como quieran si quieren hacemos 10 minutos de descanso continuamos dale así armamos mate bueno entonces hasta las 11 y 16 muchas gracias después tengo otra duda en otro también me falta así como el último bueno Gracias. 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 Continuamos. ¿Quieren ver algún ejercicio en particular? ¿Quieren consultar de algo o hacemos cualquier ejercicio del TPE? ¿Estás viendo la pantalla? Bueno, a ver qué podemos hacer. ¿Alguien lo hizo y lo quiere pasar? Si no, lo pasamos ahora. Lo hice. Sí, yo lo definí, pero ahí no pude saltar con el slicing. Me da error en el print. ¿Quieres pasar el código? A ver, ¿quieres pasar el código? Antes de irnos al otro, ¿podríamos haber hecho un diccionario con las dos listas estas, que una sea clave y otra sea valí? Sí. En las dos. ¿Cómo hubiéramos puesto eso? Yo probé también y no pude, o sea, nunca me salió bien. En este ejercicio. A ver. Por ejemplo, que la lista uno sea la clave matemática y la lista dos sea el valor. ¿Cómo hubiéramos relacionado índice con índice? Yo probé poniendo y, poniendo. Siempre me dio error. Hay una función que se utiliza para dos iterables. En este caso, vos tendrías la lista de notas y la lista de materias. Y con esta función que se llama zip, la puedes unir. Ah, bien. Si quieres, traigo más ejemplos de map, que podemos saberlo cuando veamos funciones. Ahí vemos en detalles. Bien. Bueno, yo acá definí, bueno, tomé esta, importé esto para definir el alfabeto. Y cuando le pido el slicing aquí, que pongo, bueno, list. Acá yo le ponía para que recorra todo, entonces le ponía vacío. Le ponía el rango 3 para que vaya corriendo de a 3, que es lo que pide múltiplos de 3. Y aquí tendría, bueno, tendría que ponerle para print aquí. Print. Entonces, cuando yo lo corría me daba error. O sea, ¿en rigor está bien esa sintaxis o no? A ver, ejecuta eso. ¿Qué es lo que te dice el alfabeto? ¿Ves? Me dice que no puedo hacer slicing. De algún modo me muestra que el error. ¿Ves? Me dice que la función, o sea, no está... Sí, lo que pasa es que la función esa te va a devolver una lista. Y a esa lista le tenés que hacer slicing. Vos con list alfabet estás llamando a la función. ¿Entendés? Entonces... ¿Tendría que definirla la lista como ABC manual, digamos? No, no. La función esa está bien. Porque te genera una lista el abecedario. Ahora, esa lista que te retorna esa función, deberías guardarla en una variable. Ah, ok. Esto, entonces, este return tiene que ser un... Esa función está bien. Ahora, abajo hace otra línea donde vas a declarar una variable, por ejemplo, lista o lo que sea. Cualquier variable. Fuera de la función, ¿sí? Fuera de la función. Así que borra esa identación ahí. Lista la pongo vacía, digamos. Una lista vacía. Para, lista va a ser igual a lo que te retorne la función. Y en esa función te está retornando una lista de letras. Entonces vas a poner lista va a ser igual a list alfabet. Ahí vas a llamar a la función. Sí. Sí. Eso que está ahí, entre paréntesis, iría... Sí, claro. Ahí vos llamás la función. Esa función te retorna algo y eso vos lo estás tomando en la variable lista. Eso es lo que estás tomando. Sí. ¿Por qué cuando haces control-c te borra? No sé. A mí si me corto con control-x, se corta. Pero con control-c... No, vuelve a tipearlo. This, alfabet... Ahí está, paréntesis. Ahí vos estás llamando a la función. Sí. Y te vas a retornar una lista. ¿Viste que ahí se retorna? Sí. La estás guardando en la variable lista. Sí. O sea, a lista puedes... Entonces ahora a lista le tengo que hacer esto. Acá sería el, claro, el slicing de lista. No, claro, no... Ok, entiendo. Aquí sería lista directamente. Lo que ya tengo guardado acá en el punto, en la línea 5. Sí, eso sí. Bien. Entonces, este también estaría... Este sobra. Este no debería estar. Este, ¿no? Sí, ahí simplemente estás mostrando la lista que se generó. Ah, bien. Bien. Entonces veríamos las dos. La lista generada y después el slicing. Ah, acá está bueno. Ahí está, maravilloso. Bien. Gracias. Ahí está. Lo copio por si alguien lo quiere, no sé. Este import stream lo saqué... Ese sí lo googleé, para ser rápido. Eh, a ver. Entonces... Dejo de compartir. En el chat, ahí les pongo el... Ustedes tenían dos veces la... No sé por qué me copio lo anterior. A ver. Sí. Sí. Vamos a copiar esto acá. Bueno, hasta ahí tenemos generado una lista y una lista donde tengo los elementos que están en las posiciones múltiples de tres. Lo que te pide el programa es eliminar los elementos que están en posiciones múltiples de tres. Entonces, yo ya tengo cuáles son esos elementos y lo que voy a hacer es eliminarlos de la lista. ¿Se entiende? A ver, ejecutemos esto. Yo tengo esta lista y tengo que eliminar los que están en la posición tres. Eso es el m en la posición múltiplo de tres. Entonces tengo que eliminar la A, después la D, la G. Yo ya tengo que eliminarlo de mi lista original. Entonces yo lo que hice, vamos a borrar esto. Acá tengo la lista con todo el abecedario. Este slicing lo voy a guardar en lista nueva. Entonces tengo acá la lista de todo el abecedario y en lista N tengo los elementos que están en posiciones múltiples de tres. Hasta ahí no hice ningún cambio. Lo que yo voy a hacer ahora es recorrer la lista donde tengo todo el abecedario. Y voy a preguntar si esa letra pertenece a lista N. A la que hay que suprimir, claro. Yo acá tengo los que tengo que eliminar, entonces yo voy a recorrer esta lista y primero voy a estar parada, por ejemplo, la A. Es decir, si la letra A pertenece a esta lista, es porque tengo que eliminarla. Entonces si hago eso, voy a hacer lista.remove.i. Sí, claro. Y ahí quedaría. Y vamos a mostrar después cómo quedó la lista. Nada más, ¿no? Aquí está listo. Bien. Si terminaron, podemos mostrar. Vamos a sacar los prints. Mostremos la lista. Mostramos las tres, claro. Lo que sacamos y lo que queda. Nos mostramos la lista original, los elementos de eliminar y cómo queda la lista después de eliminarla. Lista original, elementos de eliminar y la lista después de eliminar estos elementos. Vienen que acá ya no aparece la A, ni la D, ni la G. Entonces ahí estoy eliminando los elementos que están en posiciones múltiplo de tres. Podrían haber usado esto para generar el diccionario o simplemente podrían haber descrito o inicializado una variable. La línea 6 sería esta. La línea 6 lo que hace es generar una lista. El license lo que te hacía era tomar una porción de la lista. Y vos le tenías que indicar dónde empezaba, dónde terminaba y el salto que querías que se haga. En este caso, si yo no le paso ningún valor acá, le estoy indicando que tome todos los valores. Y con tres, o sea, valor de inicio o valor de fin, va acá. Si no le pongo nada, entiende que tiene que tomar todos los valores de la lista. Y en tres es el salto que va a hacer. Entonces va a ser tres, después seis, nueve, doce y así. De esa manera estoy obteniendo los elementos que están en posiciones múltiplo de tres. Y todo eso lo estoy guardando en lista N. Esa porción de lista que se generó, lo estoy guardando en lista N. Este slicing, como es sencillo, podríamos haber contado las 28 o 27, no sé cuánta, no sé si puso la ñ. Entonces podríamos decir, bueno, tiene 27 letras y podríamos haber puesto 1, 27, 3. Porque entonces ahí sabemos que va desde 1, ¿no? Sí. O desde 0. Sí. Podríamos haber puesto 1, 27, 3. Y entonces sabemos que tomaría todo. Pero si la lista tuviera, no sé, mil elementos, uno no alcanza a contarlos. Bien. Pasa usted el código también por el chat. Bien. Podrían haber definido, si no, una lista de esta manera. Con el constructor list, voy a convertir en lista toda esta cadena de texto. Y se va a generar algo igual a esta línea de abajo. O hacerlo de esta manera, no estaba mal. A ver. Yo creo que lo planteé, pero también estoy tranquita ahí. No puedo, o sea, la veo la palabra invertida y hago la comparación, pero no entra el for, no entra el if para hacer el chequeo. ¿Crees que lo veamos? Bueno, si querés compartirlo... No sé si alguien más lo hizo, que lo comparte otra persona y después lo veo yo, lo corrijo al mío. A ver si hay voluntarios, si no, lo compartimos. ¿Viste que pide que usemos slicing? Bueno, entonces yo defino e ingreso, pido que ingrese una palabra, la transformo en lista, después pido el slicing y la veo en slicing. Y ahí yo analizo, si la palabra es igual a lo que me devuelve la lista, pero me parece que acá el error es el mismo que el otro. Tendría que poner esto, guardarlo en una variable y comparar quizá eso. Entonces, lo voy a correr para que vean. Me pide una palabra, entonces yo ingreso a la palabra hola. Lo va a transformar en lista y después lo va a transformar en la lista inversa. Y aquí me dice no es palíndromo y pudiera parecer que está bien el código. Pero cuando yo le pongo una palabra que sí es palíndroma, es decir, que se puede leer como si fuera el capicú en el número. Por ejemplo, le pongo ala, o ama, o cualquiera que ustedes quieran. ¿Ves? Hace todo el trabajo, pero no entro bien al... No sé qué estoy haciendo mal. Yo ya probé también, lo probé de mil modos este. No sé dónde está el error. Lo que pasa es que palabra es una cadena de texto. Si bien vos después la estás convirtiendo, pero no la estás almacenando en ningún lugar. Entonces la estás convirtiendo para hacer el print, pero después palabra sigue siendo una cadena de texto. Ah, debería guardarla en una variable. Ah, entonces... Borrase y ponelo en P, por ejemplo, una variable P. Palabra. P. Entonces... ¿Todo pongo P? No, no. O sea, estaba bien lo que hablaba hace rato, pero la convención esa que hace esa lista debería estar guardada en otra variable. En vez de hacer un print, eso lo guardás, lo que está entre paréntesis del print, guardarlo en una variable. Bien, entonces, por ejemplo, A. Bueno, voy a poner A. En A guardo lo que entra en P, así. Claro, o también podrías... ¿Viste que cuando queríamos convertir algo entero afuera del input, hacíamos int? También te deja hacer todo eso a list, todo lo que recibís a list. También podrías hacer eso. ¿Aquí podría poner una list? Una lista, sí. Entonces ya lo convertís en lista a lo que ingrese. Sí, lo que ingrese ya va a quedar guardado en una lista. Sí. Entonces, a ver, espera que... Entonces, yo ya no tengo, digamos... Ya entra directo a lo que sería este ALA, por ejemplo. Claro, ya tenés una lista con la palabra que ingresó los par. Sí. Entonces, esto... Acá pondría print lista directamente. Aquí. Print P sería ahí. ¿Lista P o P? No, P sola. Porque yo ya... Tu P ya es una lista. Ah, claro, ya está. Mi P ya es la lista. Entonces, P. Sí. Ah, espera, P minúscula. P minúscula y tenés un paréntesis. Sí, sí, yo lo arreglo. Pero... P. Entonces, a ver, aquí va a printear esta lista. O sea, esta palabra ya hecha lista. Después, a esa lista la tengo que... Esta P la tengo que hacer ver la inversa. Y después tendría que comparar esta P con esta lista. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que vos echaste ahí, viste que pusiste P, corchete, 2.2.-1. Ahí está. Sí. Todo eso guardarlo en una variable. Este res... Claro, esto... Sí. Entonces... Aquí voy a poner... Voy a poner comp, porque es con lo que quiero comparar. Entonces, esto va a tener todo esto. Solo lo que está desde P y corchete, porque tu P ya es una lista. Entonces no necesitas hacer la conversión. Esto. Esto. Bien. Entonces, ahora comparo... Claro. Entonces ahora comparo P con comp. Y ahí debería funcionar. P con comp. Y aquí, entonces... Bien. A ver. Borrarla el instinto. Por la duda. La voy a comentar por si... Para después ver... Bueno, ya se borró solo. Entonces, ingresa la palabra. Voy a poner hola. Esta ya sabemos que no es palíndromo. Bien. Perfecto. La da vuelta y no es. Ahora. Poner ala. Maravilloso. Bien. Bien. Sí. Claro, ahora me doy cuenta que es mejor comparar variable con variable y que almacenen la variable los resultados de lo que estoy haciendo. ¿No es cierto? Sí, porque si solo haces en el print, lo haces en el momento para mostrarlo. Pero la verdad... Claro. No está haciendo un proceso. Claro. No sabe qué comparar. Claro. Claro. Sí. También este, mira, lo probé del derecho y del revés. Entonces, bueno, se los copio si quieren. Bueno. Si quieres, lo comento un poquito y ya se los paso. Entonces, aquí... Ya se los paso, si quieren ir viendo otro. A ver. La próxima clase vamos a ver otro, pero ya cuando empecemos a ver funciones. Algo más rápido. Muy bien, se anima a hacer el ejercicio 7. Hay que usar split, nada más y slicing. Son cuatro líneas de código. No lo hago yo. Voy a ver. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Bien. El ejercicio 7. Se escribe una función que utilice slicing para extraer las palabras que están en las posiciones impares de una frase. Por ejemplo, si se aplicara la función a la primera frase de este enunciado, el resultado debería ser el siguiente. Escriba una función. Ignora una porque está en la posición 1. Después le funciona. Ignora que porque está en posición 3. Es posición impar. Entonces vamos a hacer... Vamos a primero definir una variable. Lo voy a llamar frase. Donde voy a guardar toda esta frase. Acá arriba. En una cadena de texto. Ahora lo que tengo que hacer es aplicarle split. ¿Se acuerdan lo que hacía split? Separaba todos los elementos de una cadena y los convertía en lista. Entonces yo voy a hacer lista. Voy a guardar lo que... El resultado de frase punto split. Y que utilice el espacio para separar. Mostramos eso. Print. Lista. Entonces toda esta frase la convertí en lista. La separé por espacio. Para generar estos dos elementos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahora voy a hacer un slicing. Voy a guardarlo... No sé. Lista 2. Lo que esté en lista. Voy a tomar todos los elementos. Así que no le voy a pasar ningún valor de inicio y de fin. Y voy a hacer un salto de 2. Entonces. Este slicing. Se va a parar acá en la primera posición. En la posición 0. Y va a hacer un salto de 2. 0, 1. ¿Cómo se está? 0, 1, 2. Claro. Después va... En 1. En 1. Se va a parar en 1. Ahí se va a parar en 1. No, al principio se para en la posición 0. Hace un salto de 2. Hace 1, 2. Y ahora se para en función. Hace 2, 1, 2. Separa y no utiliza. Que es lo que quiero que muestre. Las funciones impares. Ahora sí. Y vamos a mostrar el resultado de lista 2. Yo, el resultado de este slicing lo estoy guardando en lista 2. Entonces vamos a ejecutar esto. Y obtengo el resultado que me piden acá. Escriba función, utiliza. Sucesito, así. Toma todos los valores de la lista. Y hace un salto de 2 en 2. Empieza en la posición 0. Hace un salto 1, 2. Y ahora está en la posición 0, 1, 2. Después de su salto de 2, se para acá. Y así sucesivamente. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Alguien quiere consultar algún ejercicio en particular? O nada todavía. Ya tenéis que hacer los ejercicios porfis. Entonces, la próxima clase, que cuando es el lunes, vamos a empezar a ver funciones. Para hacer la segunda parte del test B, que empieza acá. Así que porfa, hagan esto. Así podemos cerrar esto el lunes. Y empezar con la parte de funciones. Si nadie tiene nada más que consultar. ¿Cómo es la clase por hoy acá? Cualquier cosa, se hace en el TP en estos días. Si les surgen dudas, preguntan por el grupo. No hay problema. Y si no, lo vemos el lunes en clases. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias.